Hola, bienvenidos a El Samariana.com. Constantemente habrán escuchado acerca de los problemas que enfrenta el sistema de salud del país, pero nada puede revelarlo tanto como la historia de Nathanael García, un pequeñito que a los seis meses de edad ya está sido fila para que haya una camilla y para que programe la cirugía que tanto necesita. Les contaremos de cómo hace su familia mientras tanto para esperar su turno, algo insólito. Más adelante también en esta misma edición vamos a visitar a las rositas, estas siamesas que han sacado tremenda fuerza para salir adelante en las próximas 72 horas de la cirugía que acaban de pasar, la cirugía que acaban de vivir en el país para separarlas. Les contaremos de los avances y también en exclusiva hablamos con la Procuradora General de la Nación para que nos diga qué puede pasar y cómo el Estado puede ayudar a la recuperación de estas lindas criaturas. Expediciones con energía. A veces estamos de visita en el bosque o tal vez escalando una montaña cuando repentinamente nuestro celular se queda sin batería. Tienen que ver la forma tan innovadora y tan natural en la que podemos recargarla, algo que vale la pena conocer. Y la fusión de la marimba y el heavy metal, algo inédito pero creado por cinco mentes guatemaltecas. Les contaremos de las primeras impresiones y también de si este sonido tiene vida para convertirse en un nuevo género musical. Y hablando de cosas insólitas, este hombre saltó a la fama esta semana convirtiéndose en uno de los videos más reproducidos precisamente por lo divertido que se ve bailando. Con su pequeña hija, una cheerleader en potencia y él haciendo todo tipo de piruetas para agradarla. Noticias al límite de la semana que pueden ver en la pantalla de Canal Antigua en nuestras dos citas. 6.30 de la tarde, 11.30 de la mañana pueden bajar nuestra aplicación para vernos en el teléfono inteligente o bien vernos en línea. www.canalantigua.tv Nos encontramos en unos minutos en esa misma pantalla.